todo es posible para ganar el maestro el maestro me tocó te ataca toma, ahí va hasta el muro Raúl, ¿qué hace? salta o no salta no salta un, un, un 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 un, 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 un 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 Chapina de alta, Chapina de alta Y Zafino de cunco Un pato de ropa con Chapina A ver, tío, la foto de A ver, tío, la foto de A ver, tío A ver, tío A ver, tío A ver, tío Chilo No, 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 no La de cacar, la de cacar Roi, mozap, mozap 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 Roecito Chibude Roecito Chibude ¿Qué es Roecito Chibude? Saltero Roecito Biden Taca en la mierda No te alcance ¡Conches! Digo que le pasa un vago En la mierda No te alcance No, en la mierda Es lo que pasa Te acuerdas Mi tío, que es lo que pasa Y la cago Puedes ir a la pared No muere Oh, si muere No mire, no, escucha, Mister Immortal Uy, que bueno Combo A la mierda la rama A la mierda Vamos a sacar los ojos Atras, atras, atras Tomamos un poquito deje Vamos a salar, no le cayó A la mierda la rama 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 Se levanta del fondo A la mierda la rama 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 ¡Pum! ¡No tiene, no llego! ¡No, no tiene que soltera! ¡No, no tiene que soltera! ¡No, no tiene que soltera! ¡Oh, no tiene que soltera! ¡Ah! ¡A la ronda de Brasil! ¡Ya! ¡Oy! Ok, copiamos, pirateando mi combo, mi coco, recitamos... ¡Ay, peludia! Ya fue... es la típica que hiciera un lente de abajo y y salto cada rato no se ve que estaba bien y salto ahí